Hoy como decimos como aquí en que seguimos con unos temas con el misterio de cada uno, ojalá se le está empezando el record Saludcita a la abuela A ver, voy pa ya con las mujeres Mi nanita ¡Las mujeres en miedo! ¡Arriba, merece, catecas! ¿Qué quieren, muchachos? ¿Vamos a bailar zapateado o no? Hay que levantar la botella en la mano, lo que tengan en la mano, chingado Se me hace que trae puro sueño ya no más Vamos a chingarle otro hago ¿Vamos a chingarle otro hago? ¡Se llama Amor de la Vida Negre! Queremos que todos vayan a saquejar, muchachos Vamos a papear con todos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Arriba, más mujeres! ¡Let's go! ¡Chel, chel, chel! ¡Qué mejor! ¡No pasó, no pasó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amaré la vida de la vida de la vida de la ciudad! ¡No, no, no! 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 se muere El vino de familia pero por ese amor traccionero y se abierto pero queda recuerdo El vino de familia El vino de familia El vino de familia y el vino de familia y que sea nuestro querido El vino de familia la hermana hija y que la hermana se va a tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dicen que me andan buscando, que me quiera ganar Luego en el año no encontrarte, porque me puede empezar Mi gente se me enluquece, cuando el ordeno mandar Ya no son tiempos y pude, mucha gente no dirá Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ah, me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paso por Tijuana, en mi calle, en el grano Yo sobrecena acá afuera, por un pueblo en Cajamón De mi clase a los carros, por si su selva está ¡Adiós! 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 ¡Echale mi clase! ¡Adiós! 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 Y es esa que te casugan el topo Y ese amigo de las mujeres ¡Guau! ¡Adiós! Quiero mandar un saludo a todos los presentes, amigos que están conmigo y a mí a los ausentes. Venidemos por las mujeres, las traigo siempre y me enteré. ¡Séganme mis chingados de la cruz! Yo no soy un ser insuriente, no digo yo que yo que hago. Estad de muchos callos que se encuentran prisioneros, pero este traigo es un trago, déjate su traguinero. ¡Déjate a los señores, ya vamos a otro lunes, y yo no lo hago. ¡Séganme mis chingados de la cruz! Oye, me han echado unos chingados, pero ya me acordé que la familia Saldívar nos está acompañando. ¡Qué chingos! Disculpenme. Soy un insuriente, lo que quieran, pero mi respeto a las familias se activan, ¿eh? Ok. ¿Cuál sigue? 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 ¿ zonas comunes de esta historia? Mi amorcito. Yo estoy pensando en ti. Mi corazón, Bryce Loco, puedo seguir... ¿Como es quien cae? ¡anniebar! ¡Vámonos a los aros, chicos! ¡Vámonos! Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y yo le hago un saludo para toda mi gente de Santa Rosa, bien todos. Y ahora me quedé en paz 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 ¡Vamos a dormir, estoy bien! Dime Márguer non me quedé en paz Y ahora me quedé en paz ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ya para el plan lleva muchos muchas a hacer la vacía para que desajeas y me venden cerveza chino hay uno serpiente en mi boca hay uno serpiente en su boca oye ya quiero preguntar si vienen las mujeres cabrones o no ¡之前! ¡Viva las mujeres! Y esta la vaquerita. El bolino ahorita también. Y me gusta tener a dos. Vámonos primero con la maquilla. No me gusta tener a dos, tres, cuatro, dice mi coyotillo. ¡Vámonos! ¡Elojante chingado! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 La bota, la bota, la bota, la bota Y te diga la bota, al menos en la pared No importa que te duela, hay que seguir de pie Y te diga la bota, al menos en la pared No importa que te duela, hay que seguir de pie La bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota No importa que te duela, hay que seguir de pie No importa que te duela, hay que irse bien No importa que te duela, hay que seguir de pie No importa que te duela, hay que irse bien La bota, la bota, la bota ¡La J! 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 La Vota, La Vota, La Vota La Vota, La Vota, La Vota Gracias, gracias 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 Gracias